muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan y naoro diagnostics porque cuando le quitas el tapón del aceite a tu carro se ve esto así mira rastros claramente de agua qué está pasando aquí posibles causas muchachos y posibles soluciones en este caso lo que hago es preguntarle al cliente le pregunté oye se te está calentando el carro dijo no no se calienta dijo nomás que empecé a ver esto de aquí cuando le cheque de lo del aceite punto muy importante cuando tú ves que un carro se está calentando y tiene esto muy probablemente ahí el problema son los empaques de cabeza o empaques de culata a alguien así le conocen en otros lugares eso es lo más común cuando el carro se está calentando cuando el carro no se está calentando y tienes esto aquí lo más común lo más común son los empaques del intake aunque en ciertas excepciones creo recuerdo el 3.8 de chevrolet motor viejo el intake llevaba la una parte de plástico y ahí se quebraba y esa por ahí se iba el agua hacia el motor ven y les digo obviamente hay excepciones al que te gusta en el 3.5 de ford que lleva la bomba adentro la bomba de agua pudiera ser si no te das cuenta pudiera ser que te están goteando hacia adentro el motor y luego empiezas a ver tú esto ahí como les digo hay excepciones pero lo más común lo más común son los empaques del intake como en este caso miren chequen aquí está el individuo individualizado por aquí corre agua ven por aquí corre agua y claramente aquí se ve donde ya está está pasando el culen hacia el motor mira se dan cuenta chequen pasa de un lado miren pasa de un lado hacia el otro en la cabeza el agua y se dañan con el tiempo muchachos se dañan esos empaques es ahí está mira y como aquí corre culen como les digo es esto es lo más común se dañan y empieza a venirse el culen para acá es muy leve no es tan exagerado pero es suficiente como para que pues ya te empiece a entrar agua aquí por este tipo de daño del empaque miren estos llevan ahí nomás unos taponcitos pero igual se daña el empaque y pues te lo empieza a aventar el agua para acá miren entonces muchachos nada más era para eso para decirles que depende el carro muchas veces como les he mencionado ya los ejemplos que les di es difícil en ocasiones a poderle asegurar a un cliente qué es lo que está pasando verdad hay aparte de otra cosa creo que en este les compartí miren déjenme les muestro que alguien anduvo jugando y aquí chequen le pusieron ahí una plasta de y ven ven ahí ese antifreeze mira lo ven mira eso es culen de dónde está saliendo quién sabe por ahí le taparon es más mira creo que se ve quebrado si está quebrado mira sí o no no sé no sé total que aquí pues ya le yo le mostré al cliente y le dije mira algo te le hicieron aquí queriéndolo arreglar pero pues esto no sé hay a él que lo evalúe dije que conoce a alguien que lo solda que no sé qué en el punto de vista ya no vale la pena algo le pasó grave ahí luego chequen también esto ya está todo picado entonces yo creo que este manifold ya hasta aquí llegó aparte de lo que pasa esto por qué pasa esto porque el gente normalmente los usa con pura agua no tienen la costumbre de usarlo antifreeze y saben que hoy otra prueba este carro ya venía con este tubo miren este tubo va para allá y chequen todo lo manchado que se ve ahí como cafezoso señal que ese tubo estuvo tirando culen toda la parte de atrás por lo mismo que les digo muchas veces no se le da mantenimiento a los carros y este fue el problema media le pusieron bomba de agua le pusieron un radiador lo pusieron abanico lo han estado arreglando al parecer el dueño nuevo lo está arreglando lamentablemente el dueño anterior se ve que no le hacía nada y por eso pasó lo que pasó perfecto muchachos y muchachas era nomás son videos diferentes también que quiero compartir con ustedes cuando no son de diagnóstico también hacemos este tipo de cosas ya les he dicho en nuestras ocasiones hacemos también esto y luego sábados y domingos vendemos barbacoa y aquí todos venden sabe domingo todos venden barbacoa y menudo así también su amigo el pan y ya le había dicho en otro vídeo sábados y domingos vendemos barbacoa pero bueno muchachos que se le va a hacer déjenme ver yo le sugeriría mejor que se consiga otro un magnífico perfecto así está el show también muchachos déjenme les comparto esto que me encontré en internet a para que no se preocupen cuando vean un símbolo así en su carro verdad como les hablé del mantenimiento es bueno tener en cuenta lo que aparece los testigos en tu carro verdad que te avisan sobre posibles problemas pero si llegas a ver algo así no es de alarmarse ok a raza no hay nomás que lo mismo me llamó la atención entonces ya que lo vio pero dije déjenme se los comparto a los muchachos y a los muchachos perfecto bueno ahora sí su amigo el pan y se despide y les dice muchas gracias por estar acompañando en cada una de mis pan y la aventuras ok en este momento me despido y les digo bueno bye